mi gente linda mi gente latina compradores que andan buscando una bella propiedad una hermosa propiedad aquí en el área de wildomar cerquita de murrieta les tengo esta belleza de propiedad esta hermosa casa tiene tres recámaras grandes tiene sala comedor tiene mucho espacio en una yarda grande la típica casa para la familia latina que ya no quiere rentar más y que quiere una casa buena bonita y barata buena bonita y barata llámeme porque yo les puedo ahorrar mucho tiempo y sobre todo mucho dinero consiguiendo las casas buenas bonitas y baratas les tengo casas aquí en wildomar tengo casa en murrieta en ley calcino en menefi en perris le tengo ranchos 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 bien bonitos para tus caballos dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5